¡Gol! 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 ¡The River! ¡Lo hizo P.C. y los señores! A los 46 minutos por tiempo ¡Y la verdad! El único que hizo algo en el segundo tiempo ¡Se llama Pesela! ¡Convierte el gol! ¡River 1! ¡Gol! 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 Quiere el arquero, no es Pico Lichi. Quiere pegarle al arco lo encuentra Mora. Estaba predispuesto para eso. Así se construye, no conocía. La rebeldía. Atención con Sánchez. El cambio viene muy bueno para Pico Lichi. Pico Lichi se viente de largo. Va Pico Lichi. ¡Gracias! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 El único portero del campeonato, quien lo hizo, y Fricchi! Gran peligrosa para el Dependiente. Felicitaciones, Ficcoo. Señoras y señores, River que está ganando en el comienzo del partido. El Dependiente sobre el partido. Tiene esa intención la ejecución. De hacerla, por lo menos, empezar con alguien de aquí que venía atrás. De otra, desde el suelo. Compleja para el arquero. Y en el palo. Aquí hasta acá. Por lo demás entra su palo. El Dependiente, ahora sigue apuntó, disparado de zurda. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! River que comienza a liquidar un partido que parecía, parecía complicado. Los 35 minutos. De segundo tiempo. Apareció el zurdo. Apareció Pisculichi. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!